Vinculado con el mundial, hay un portal para infieles conocido como Ashley Madison que ha realizado aparentemente una encuesta, nunca se sabe hasta donde tienen validez científica pero ha realizado una encuesta donde se comprueba que hay muchas brasileñas que están esperando a los extranjeros para tener una aventura durante el mundial pero ojo, porque hay muchas argentinas que están esperando que sus novios o parejas se vayan a Brasil o se ocupen de estar todo el día con el control remoto haciendo zapping e ignorándolas para fantasear o para concretar una aventura aquí en territorio argentino ni largan al lado de las brasileñas, se lo digo ya si no te vas a Brasil y te vas a quedar acá, un ojo en la pantalla y un ojo en tu novia, novio ese es el mensaje, va a estar complicado esto yo voy a ser más contundente yo voy a ser más contundente, te digo una cosa no hay punto de comparación entre la mujer argentina y la brasileña en Brasil la fidelidad no es un valor bueno, acá, para ver hasta donde pero no le hicieron en Brasil la encuesta, le hicieron, o sea, sobre la mujer brasileña pero le hicieron desde acá, donde si es una especie de valor vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que decían las rosalinas que haya un mundial para ser infiel primero y segundo, en mi situación no es necesario ¿sería una oportunidad para ser infiel sin culpa? no, ni en pedo, no, de ninguna manera ¿pero? pero no, no, lo tendría ahí cortito con mensajes, llamadas acá mismo, por más que te deje dar pelota acá no, sí, obvio, por supuesto, lo torturaría odio que no me den bola cuando estoy midiendo fútbol ¿te deja dar un poco de bola a las mujeres con el mundial? y no sé, no es que pasen un segundo plano pero por ahí, qué sé yo, una época festiva de fútbol sabemos que acá el fútbol es una pasión que se siente de otra manera así que es una época para aprovecharlo también ¿y hay reclamo de las chicas? yo supongo que sí no, 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 nunca ¿por qué? porque no, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra hay que bancarse ¿hay que bancarse el mundial? sí, como se tiene que bancar, sí, 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 a mí me gusta ¿te molesta el mundial un poco para que los hombres nos dejan? a mí me gusta, cierran todos los locales, no te atienden en ningún lado no, me gusta pero bueno, no, no, hay que darle, pone mujer lo que le corresponde un poco de bola también, hay que separar las cosas me parece a mí, ¿no? ¿no? ¿aprovecharías para serle fiel sin culpas? no, 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 para nada ¿no? no ¿a pesar de que te deje dar bola? sí, a pesar de eso ¿cómo se convive con los hombres y el mundial? hay que tener paciencia la verdad que si uno está enamorado, esté acá, esté en la China el amor se siente igual